Música Hola, mira, pues me pareció muy bien, la verdad es que desde ayer estuvimos aquí en la pista viendo también la calificación de hembras y creo que fue un muy buen juzgamiento y bueno pues el día de hoy también pendientes porque pues estábamos participando con machos entonces aquí estuvimos al pendiente, la verdad es que me gustó mucho la manera de juzgar, creo que dijo palabras que a los creadores mexicanos nos levanten el ánimo al comentar que fue uno de los mejores shows que ha visto en pista, animales muy buenos y bueno pues nos impulsa a los ganaderos a utilizar los toros que estamos creando aquí en México Mira, teníamos mucha fe en este toro, hace un año estuvo también campeón en su grupo y bueno fue un toro que estuvimos cuidando y estuvimos pues viendo cómo se desarrollaba un toro bastante fuerte en su musculatura y bueno con una amplitud de pecho impresionante en el rancho la verdad es que las personas que lo han visto se han quedado impresionadas con él y pues las personas que lo han visto también en videos nos echaban muchos ánimos de que era un excelente toro y creo que es un representante muy digno de la raza El toro, bueno, le vemos mucho futuro, entonces la idea es en las próximas pistas estar presentando hijos de este toro que no se quede ahí solamente en el campeonato, que veamos sus progenies aquí en pista próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!